de determinación de capacidad, que el Vita pidió en la audiencia de la semana pasada que sea transferido a control de internación. Es un expediente civil, por eso no es una denuncia penal contra el Vita, sino que es una determinación de capacidad hacia Jorge. En ese expediente civil, hoy el Vita se presenta ante el Cuerpo Interdisciplinario Forense y declara lo siguiente, tenemos aquí la declaración, párrafo a párrafo, de lo que dijo. A ver, vamos a ir punto por punto. Vamos a la placa número uno. Le pedí al cuerpo técnico que las decisiones médicas importantes las tomemos con Bárbara mediante intermediario. Ahora después vamos a aclarar punto por punto. Claro, claro. O sea, ella en ese... Le pedí al cuerpo técnico que las decisiones médicas importantes las tomemos con Bárbara mediante intermediario. O sea, como no hay diálogo entre ellas, que algún intermediario sea quien las ayude a decidir cuál es lo mejor, qué es lo mejor para Jorge, ¿no? Después te voy a contar qué pasaba antes... Y si están de acuerdo, porque esto tuvo que ver también con lo que tenía que ver con el traslado de Jorge, ¿no? Claro. Yo después te voy a contar qué pasaba antes de la presentación civil, antes de los videos. Te voy a contar cómo era el tema de las visitas de Bárbara y del Vita. Ahora está determinación de que los forenses, o por lo menos la justicia, determine esto mediante intermediario. Vamos a la placa 2. Lo pedí hace cuatro años, que con Jorge estamos solos. Es la realidad. ¿Lo pedí? ¿A qué se refiere? Lo pedí porque hace cuatro años que con Jorge estamos solos. Es la realidad. A ver, ellos conviven dentro del Palacio Estrugamú, ¿no? Ellos conviven. Es el hogar conyugal. A ver, es la esposa. Estamos hablando de lo que siempre debatimos acá. Ella tiene sus derechos porque es la cónyuga. Pero lo que no sabemos es qué pidió. Sí, lo pedí. ¿A qué se refiere? Lo pedí. ¿Qué pidió? Entiendo yo la comunicación compartida con Barbo. Ah, ok. Es decir, esto de la placa número 1. Vamos a lo tercero. Con respecto a los videos, y acá, esto es importantísimo, dice, yo cumplí las órdenes de Jorge. Jorge, si querés, después lo charlamos, pero acá lo adelantamos. Esto... Había un mandato de Jorge. Con respecto a las cosas que tomaba del escritorio. Y que ella dice haber tratado de preservar, ¿no? Todo lo material que tiene que ver con Jorge. ¿Y por qué lo preservó? Por un hecho de julio del 2023. Cuando las dos exesposas de Jorge, mientras estaba internado, le pusieron llave al escritorio. Después, si querés, te lo amplío. Ah, lo sabía eso. Bien. Vamos a la placa número 4. Van 109 días de internación. Para mí lo importante es, Jorge... Vamos a volver, perdoname, sobre cada placa, porque me quedan dudas sobre todo lo que estás diciendo. O sea, estamos entendiendo primero la generalidad de lo que fue la declaración, ¿no? Y luego vamos a ir detalle por detalle. Estamos recorriendo la letra de lo que le dijo Elba a la justicia civil y después lo ampliamos. Sí. Placa número 4. Van 109 días de internación. Para mí lo importante es, Jorge, y dos cabezas van a pensar mejor. Está hablando de la decisión de... Compartir con Bárbara la responsabilidad de saber qué hacer con Jorge. Exactamente. Vamos a la placa número 5 de la declaración de Elba Marcovec. El conflicto con las chicas es muy grande, porque Bárbara quiere que me separe por las buenas o por las malas. Por eso me mandó los videos. Esta, a ver, esta declaración encierra un sinfín de vertientes que en instantes te voy a ampliar. ¿Ese es el conflicto? ¿Está ahí el tema? Este es el origen, podemos decir, del detonante del escándalo de la denuncia mediática. Porque lo que vimos la semana pasada no fue una causa penal ni una denuncia penal. Fue una revelación mediática que empezó mal desde el principio. Sí, porque no tendría que haber trascendido públicamente todo eso. Cuando vos tenés un conflicto de esta naturaleza, lo primero que se hace es mandar una carta de documento. No mandárselo a los medios. Porque hay cuestiones íntimas que se comienzan a revelar. Yo no creo que las hijas hayan querido que esto se viera en los medios. O sea, la demanda se dio a conocer, pero en el encabezado se decía que había que mantenerla en la privacidad. ¿No es cierto? O sea, realmente... Fue la primera cautela, el primer pedido de cautela. Me sorprendería saber que son las hijas quienes hacen esto mediático. Yo lo dudo eso. Y entiendo que para Elvita fue muy agraviante. Entonces, debería haberse mantenido en la privacidad desde el ámbito judicial. Claro, porque en ese documento, creo que lo había explicado muy bien Martín también, Kandalaf, que ese documento tenía unos links que llevaban a los videos. Después, cuando se dieron cuenta que esos links... Estaban habilitados, abiertos. Por eso, pero ese es un error muy grande que yo no sé a quién atribuírselos. A ver, lo dijimos varias veces, me parece que merece una pausa de la mano de lo que decía Andrea. Porque no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Nos acostumbramos ya, como en tantos otros casos, a estas imágenes. Y aquí, la verdad es que lo dijimos desde un primer momento, Mariana. Este programa lo dijo desde un primer momento. Estamos escuchando audios y estamos viendo imágenes que no deberíamos ver. Las estamos viendo y los estamos escuchando, esos audios. Pero no deberíamos verlas en dos horas. No, no deberían haber trascendido. Supongamos que fue alguien del Poder Judicial. Perfecto. Pero ¿quién empujó para que se transforme en cadena nacional? ¿El Poder Judicial? No, no fue de Poder Judicial. No, supongamos. No sabemos cómo. Supongamos. ¿Cómo fue? A ver, decime. Porque yo, lo que yo tengo entendido es que esto, el abogado de la familia, de las hijas y de las exmujeres, o sea, el bloque, como lo dice Elvita, dijo que no habla y dijo que quiere que nadie hable de la familia y además que hubiese privacidad en esa denuncia que estaban presentando. Yo hablé con él, el doctor Cassini, y él no habla, es cierto. ¿Y por qué explica él de por qué se dieron a conocer la familia? No explica nada, pero yo te puedo decir cómo fue la secuencia. Lo repetimos, porque aparte nosotros también accedimos de la misma manera como accedieron todos los medios. Se presenta la denuncia en la justicia civil. La denuncia es un PDF. Es importante esa aclaración técnica. Ese PDF después se empieza a reenviar entre periodistas, es decir, alguien lo reenvía. Ese PDF tenía pegados los links que te mandaban a la nube donde estaban almacenados los videos y los audios. Durante un plazo... ¿Pero por qué ese PDF estaba la posibilidad de abrirlo? Si tenía este encabezado que hablaba... Porque alguien lo mandó. Claro. O sea, cuando lo presentan, alguien lo manda ese PDF. No sabemos quién, pero alguien lo manda. Se empieza a distribuir, ese PDF tenía pegado dos, tres, varios links que te remitían a los videos, otro te remitía al audio en el cual la graban a Elba. Vos lo podías bajar libremente al cabo de unas dos horas, dos horas y media. Lo bloquearon. Ese link lo bloquearon. Bueno, dos horas... El link está manejado por quienes presentan la denuncia. O sea, fue un error o una voluntad del abogado... No lo podemos saber, lo que sí sabemos es que fácticamente pasó eso. Para mí hay una voluntad, claramente, por parte de la parte del denunciante. Esto corre por mi cuenta, por supuesto, de una voluntad deliberada durante esas dos horas. Se transformó en cadena nacional, incluso en las empresas para las que Jorge Lanata trabaja, cadena nacional, durante días y horas enteras. Por eso esto ahora, Mariano lo va a contar seguramente, habilita una denuncia por violencia mediática por parte de Elba Marco Bello. Sí, sí, sí. Bueno, en instantes vas a escuchar a Elvita, es la voz más buscada. Al igual que la nota con las hijas de Jorge, que no han querido hablar todavía, obviamente, pero Elvita tampoco lo había hecho. Y en exclusiva la vas a escuchar ahora en instantes, hace minutos nada más, hablaba con nosotros, con Juan más precisamente, que le agarraba a la salida de esta declaración que estás ahí detallando, Mariana. A ver, la placa número 6, Mariana, va atada a la placa 5 y dice, ella me mandó los videos, está hablando de una de las hijas, por Bárbara, el 6 de septiembre, tengo las pruebas. Acá, acá, yo te voy a ampliar en un ratito nada más, en instantes, acá podría configurarse un presunto delito. Así como en algún momento todos trataron de, ladrona, de hurtar a Elvita a partir de la difusión de los videos, en esta secuencia de la placa 5 y la placa 6, se podría configurar un delito. Que no quiere decir que se avance, porque, a ver, son familia. Elvita es la esposa de Jorge y Bárbara y Lola son las hijas de Jorge. En un ratito te lo cuento. Vamos a la placa 7. Las imágenes que circularon son de una violencia innecesaria y se podría haber arreglado con una carta documento, lo que recién charlábamos. Es un daño que sufren mis hijos, además de mí. Ahí es donde Elva se siente damnificada, porque es mamá de chicos menores. Sí, sí, es muy feo que se hayan visto públicamente esas imágenes. Es muy fuerte. ¿Cómo sigue la declaración de Elva? Con tal de ensuciarme, perjudican a Jorge con un pedido de determinación de capacidad, lo que dijimos acá. Que es precisamente el impulso de esta acción civil. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Jorge? Eso dice. Y lo último es, si Jorge se entera que ellas me agredieron de esa manera públicamente, el enojo de Jorge hacia ellas sería terrible. De la misma manera que si fuese al revés. Reitero. Muy fuerte, ¿no? Muy claro. Si Jorge se entera que ellas me agredieron, el enojo de Jorge hacia ellas sería terrible. De la misma manera, si fuese al revés. A ver, lo que entiendo de todo lo que estás diciendo, Mariano, es que ella está pensando su contraataque, vamos a proponerlo en palabras de alguna manera, en función de lo que ella cree que Jorge hubiera querido. Exacto. ¿No? O querría. Vamos a hablar de Jorge en presente. Jorge está vivo, Jorge está peleando por su vida. Y Jorge puede un día salir de ahí y decir, che, ¿qué onda? Se lo dice ahora. ¿Qué todo esto? No está consciente. Bueno, esa es la parte, ¿no? Yo me lo reservé para hablarlo luego, pero cuando la jueza va y habla, ¿no se menciona que estas agresiones se habían hecho públicas? Esa es la parte que me queda ahí colgada. Tengo entendido que fue una pregunta muy general. Usted quiere que se hable de... Claro, porque de repente con más información, la respuesta de Jorge hubiera sido otra. No sé si Jorge está con la capacidad de asimilar otra información, ¿no? También.